Hola amigos que nos ven por este medio, gracias por su sintonía, queremos compartir con ustedes en esta oportunidad un resumen de los segmentos que hemos hecho en las últimas cinco semanas, ¿verdad? Y empezamos por pensar, si usted no los ha visto, uno era pensar, entender, aprender y por último, luego tenemos elegir y decidir, ¿verdad? Sí, decidir. Si usted no tuvo la oportunidad o se perdió alguno de ellos, les invitamos a que revisen en Facebook o también en YouTube, están allí. Pero en esta oportunidad queremos hacer un pequeño resumen, como decía Sandra, acerca de estas cinco áreas que nos ayudan mucho en la vida. Vamos a poner el ejemplo de Ruth, el personaje de Ruth en la Biblia. En diferentes facetas de la vida, ella nos da el ejemplo de cómo ella utilizó cada una de estas áreas y las puso en práctica en su vida. Sí, sí. Empezó con que pensaba bien, ¿verdad? Pensar. Cuando podemos pensar bien, todo va a ser mejor. Claro. Es una decisión que nos pongamos a pensar bien, pero seguramente que ellas, o Ruth y su grupo, pensaban en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo de buen nombre. Así es. Y luego entendió, Ruth entendió que el dios de Israel, el dios de su suegra y la familia de su suegra, era un dios vivo. Ella entendió de que los dioses que ella había conocido en Moab no eran dioses vivos, ¿verdad? Y entonces ella se dedicó a aprender acerca de ese dios. Me parece que su suegra ha sido una buena maestra para ella. Seguramente, seguramente ha tenido una gracia especial para ganarse el corazón de Ruth, ¿verdad? Y poner en práctica el aprender. Seguramente le enseñó muchas cosas y también ella tuvo un interés por aprender. Así fue. Cuando el pensar bien nos funciona bien, cuando el aprender bien nos funciona bien, cuando el entender bien nos funciona bien, entonces las elecciones que hacemos van a ser mejores. Seguro. Y luego vemos entonces que llega el momento en que tienen que elegir qué va a pasar con ellas, ¿verdad? Sí. Hicimos una pequeña reseña tal vez de lo que es pensar, ¿verdad? Hicimos una pequeña reseña de lo que es entender. A ver, me gusta la parte de la suegra de Ruth, como ella entendió que al terminar la relación con sus hijos, que estaban fallecidos, ella no se convirtió en pensar, bueno, pues ahora estas señoritas, estas señoras van a quedar a mi cargo y van a quedar conmigo. Y que me tienen que cuidar. Ajá, no. No, no, todo lo contrario, ella entendió eso, que no eran su propiedad ellas y les dio total libertad, ¿verdad? Para que ellas pudieran partir de regreso con sus familiares. Con sus familiares. Eso es un proceso de entender muy sano y bonito, de verdad muy bonito de parte de ella. Y el otro que ibas a mencionar ahorita era cómo hacer la elección, cómo elegir, cómo elegimos nosotros en la vida, cómo elijo, cómo elijo, cómo elige usted, qué hace, qué hace para elegir. Sí, ¿en qué se basa? Tiene que hacerlo de esa forma, en qué piensa, cómo piensa, cómo entiende, cómo aprende, cómo aprende, ya se decidió aprender. Aprender, cómo elige. Aprender lo bueno, ¿no? Sí, claro, claro. Cómo elige, cómo se hace una elección, de lo que sea, hasta de ponerse ropa. Sí. Y llega el momento, llega el momento en que Noemí les dice a Orfa y a Ruth que puedan regresar, que ya no tienen ningún compromiso con ella. Entonces, lo hermoso, donde Ruth hace una elección, no obligada por las circunstancias, sino que yo creo que había ella desarrollado todo ese proceso en su mente y había estudiado muy bien la situación. Y entonces, toma una elección y luego le dice a su suegra, suegra, no me pides que la deje. Su Dios es ahora mi Dios. Su pueblo será mi pueblo. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Donde tú mueras, yo moriré. Esa fue una decisión por demás, no solamente fue muy enfática en su decisión, pero fue totalmente determinada. Mire qué determinación tan seria y profunda en ella. Donde tú mueras, yo moriré. Es un compromiso grande. Está siendo un compromiso muy grande. Obviamente, obviamente sí. Y de verdad es bonita la relación que ellas dos tenían y tuvieron a través del tiempo. Pero me impacta mucho la decisión tan fuerte y determinada de Ruth. Y ojalá que todos estos formas, procesos sabios de cómo dirigir nuestra vida y cómo poner en práctica la forma de nuestro pensar, la forma de nuestro entender. Que sigamos aprendiendo, porque siempre hay cosas nuevas que aprender definitivo. No pare de aprender. Siga. A ver, haga una evaluación si lo está haciendo bien y si no, averigüe cuál le falla. En dónde, cuál de los cinco no le están funcionando. En dónde fallo para poder corregir. Hay veces que tal vez estamos, tres de esas áreas están trabajando bien, pero tal vez dos no. O incluso, tal vez solamente es una la que está haciendo falta. Mira, ¿qué te parecería que la última no me funcione? Elijo algo que quiero. Has aprendido, has entendido, lo... Pero, pero, pero... Lo eliges. No decido. Pero no vas el paso. No decido. No hago el paso. No decido. Me estanco. Por el miedo. Por comodidad. Pero me estanco. Por una dependencia. Por co-dependencia. Correcto. Por co-dependencia. La co-dependencia, ese será tema de otro día, pero... Es muy interesante, es muy interesante, ¿verdad? No poner nuestra confianza en seres humanos. Bueno, amigos, ha sido un placer compartir con ustedes acerca de todos esos temas. Y esperamos que hayan sido de edificación a su vida, que le ayuden a crecer. Y le retamos a que los practique. Sí, su vida será mejor, porque en la escritura está, pues sí está clarísimo, clarisísimo. A mí me queda clarisísimo esto. El deseo de nuestro corazón, una vez sí, es que lo practique. Así es. Haga la prueba. Yo, personalmente, he aprendido bastante estudiando estos temas. Y esperamos contar con su audiencia más adelante, cada semana. Y hasta la próxima. Muchas gracias por su atención.